Música Un sitio donde se pueden hacer experimentos y robots Es un sitio que estudias o haces cosas Y es para descubrir cosas nuevas y para hacer ciencia Donde estudias química, estudios de pócimas Es donde se plantan las plantas Como un fluido que no es tóxico, que es bueno, que te hace crecer el pelo Una sala donde está bien protegida Y suele estar cerrada Porque hacen experimentos y pueden ser peligrosos Como la radiación Un sitio donde los matemáticos, científicos, físicos Hacen sus trabajos Donde se prueban las cosas, que no se pueden probar aquí mismo Ayer estuvimos en un laboratorio e hicimos una magdalena A donde se descubren cosas Pipeta Y pusimos la casita y el paquete de colores Cuando haces inventos muy raros Después nos lo comimos y estaba delicia Donde se experimenta y se hacen cosas nuevas Por ejemplo, medicamentos Donde los científicos trabajan Me gustaría inventar o experimentar un líquido para que no te murieses Un monopatín que volase Un sitio donde hacen robots de arcilla El coche volador y la gente con poderes Fuego, hielo No lo puedes hacer en tu casa porque si te sale muy mal A lo mejor se te incendia algo Y ahí puedes tener cosas de apagar el fuego Y en tu casa, si no tienes, tienes que salir corriendo A mí me gustaría aprender experimentos Por si cuando sea mayor participo en un concurso de esos Un robot que puede hacer de todo Que tiene todos los poderes del mundo Como la rumba y el trubococ ese juntos Y es un lugar donde hay científicos Imagínate, yo quiero crear un nuevo champú Pues experimento con ratones de laboratorio Porque son los que más rápido se reproducen Buscaría una manera de llegar a el otro planeta Que han encontrado con atmósfera Para dividir el planeta Tierra en dos Para no matar el planeta como lo estamos matando Un sitio que trabajas A mí me gustaría inventar lo que quiero inventar Es como el médico Y te dan medicación si tú vas al laboratorio Imaginaros que esto es una fábrica, ¿no? Hay mucho humo, ¿no? De las chimeneas Pues quiero hacer como una cosa que absorbe el humo Y lo transforma en aire bueno Se experimenta con pociones ADN y tal Descubrir medicinas para que se cure la gente Estudias cosas para saber más Un robot Y arco iris Lanzando arco iris Un cohete A mí me gustaría construir un toro robot Un aparato Que cuando yo Que cuando yo hago los deberes Que si lo he hecho mal Que me diga Ando, vuelve a lacer Te miran cómo estás Si tienes mocos Si estás malito de la garganta Y te dicen Si te pasa algo A mí me gustaría crear Bueno, que creasen una máquina del tiempo A mí en un laboratorio me gustaría Descubrir la cura para alguna enfermedad Un sitio A donde tú puedes hacer experimentos Y cosas así Voy a tirar esto Y voy a hacer una porción De tu palito Me gustaría inventar Que los coches tuvieran teles Grandes Lo que justo quería yo Toda mi vida Yo para hacer medicamentos De los niños que tienen enfermedades Muy bien dicho A mí me gustaría que creasen Un medicamento que pudiera curar Al cáncer, al ébola Que no tuviera que sufrir nadie Yo lo que quería descubrir En un laboratorio Es si los megalodones Sigan asustiendo por la tierra Porque Porque le tengo un poquitín de miedo A los tiburones Y no me gustaría encontrarme Con un megalodón Una bomba de espuma Como las que hacen En los dibujos Fabricaron una bomba En un avanzón En un laboratorio Y le ponieron un pinchazo A un tomate Entonces se hace una masa pringosa O sea que se comía todo lo que ve ¿Dónde hacen los experimentos Y donde crean monstruos? Yo me gustaría estudiar cosas raras Yo querría inventar los dinosaurios Los anuncios pone Probado científicamente Entonces eso significa Que no han probado en un laboratorio Y ya se sabe que se puede poner Y también hacen pociones Lo que va a decir Un restaurante Que no tenga camareros Ni cocineros Pero que tú vas Y el techo Te salen las manos Y tú les pides lo que quieres Y ellas Se suben Y te lo cocinan Y luego El techo Te lo bajan Yo creo que Donde hay más laboratorios Es en una universidad Visto porque Hay los jóvenes Que quieren hacer O empezar una carrera Si quieren ser científicos Pues ahí Tiene que haber muchos laboratorios Un cohete Como si viene En Ciudad de Reste Inventaría un cohete Para que se fuera Ya 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 Ta Hola